A ver, a ver, ¿qué está pasando ahí en la casa? Ahorita estaba riendo tu esposa allá afuera. Tú dime si les digo a los muchachos que entres. Tu esposa estaba riendo allá afuera. ¿Por qué tú me dices si me quieres hacer seguir perdiendo el tiempo? O si quieres arreglar esto por la buena. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo no viste, nomás estoy haciendo tu llamada aquí a perder tiempo. Para hacer tiempo es dinero. Espofítame cinco mil pesos a una cuenta que te voy a dar. Y no te hacemos nada. En mi vida había visto un finche perro en el centro yo, güey. ¿Qué va a estar diciendo el perro, güey? Que no hay gente. ¿Y los humanos? ¿Dónde están los humanos? ¿Dónde están los humanos? A ver, a ver, a ver. Está buscando comida, pero. ¿Dónde va a agarrar comida? Vamos a entrevistar al señor perro, vente. Señor perro, sí puede venir, por favor. Oiga, ¿y qué tiene, güey? ¿Por qué camina de lado? Tampoco no ha comido, güey. Y cuando no come uno se pone tío. Ahí viene, mira. ¡Firu! A su puta, me va a mirar que estoy bien bueno. A ver si no me quiere morder. ¡Firu! Vámonos para la casa, vente. Tampoco tengo que comer, pero para estarnos viendo. Solo quiere echar la sartén, mamón. Hasta tristeza ha dado, güey. El centro, güey. Neta, güey. Nunca había visto el centro tan solo, güey. Todos los días viene limpiar, güey. ¿Sí? Todos los días. ¿Está aprovechando ahora que está solo? Sí, voy a aprovechar ahora que está solo. ¿Por qué? ¿Ya va viendo gente? ¿Ya va viendo gente? ¿Ya no va a saber ni qué hacer con tanta basura? ¿Hombre? ¿Entre la gente, los carros y todo eso? Por lo bueno que está solo hasta para trapearse en todo, ¿sabes? Sí. Eso sí. Y todo, mire, oiga. Mira, limpiecita la calle. Está haciendo buen trabajo, oiga. Sí, sí, sí. ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! 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 No sé si lo conozca. ¡Ah! Sí, 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 sí lo ubico. ¿Cómo no? ¡Vámonos! Ya afán de nosotros, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro! ¿Cómo ve? Bueno, pues tenemos una oportunidad de trabajo para usted, que no la vaya a echar para atraso de usted. ¡La aseguro! Nos gustaría que viniera A la ciudad de México, claro Por sus propios medios, ¿verdad? Pero ya están locais firmando el contrato Nosotros nos encargamos de todo ya Le vamos a dar hasta ahí una despensa Para su familia, para que Vengan para esta cuarentena Su leche, su arroz, sus regoles ¿Cómo ven? Órale, órale, no, pues está Estaría chingón, si me interesa Porque pues ya se habla de De un programa De un programa grande y sería una oportunidad Sería una oportunidad buena Por supuesto, es un programa grande De renombre Uno de los más importantes de todo México Sabemos que en la actualidad Usted está casado, entonces le tenemos Que pedir que se divorciara, oiga A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? No entendí Sí, porque es un programa de enamorándonos Usted se tiene que enamorar de una persona Y pues no se va a poder enamorar Porque al final Nosotros nos casamos a decidir Pero usted tendría que estar divorciado Pero no se preocupe Nosotros le mandamos una despesa Para su esposa y sus hijos Órale, no, pues que también ¿Cómo me voy a separar Para irme a enamorar de alguien Que pues ni en cuenta? Pero por eso El programa de eso se trata Usted va a ir conociendo a la persona Va a haber salida Va a haber comida Va a haber tren Va a haber convivio Incluso Pues puede haber algo más, ¿verdad? Ahora sí que depende ¿Qué tal enamorados usted? Hay un requisito base Que nosotros les pedimos A todos los participantes Tienen que ser solteros Hijo de la chica ¿Y si me voy así Y hago como que Como que estoy soltero? Pues el problema es Como hay un premio al final Y usted Si no cumple con el requisito Nosotros nos quedaríamos Con el premio como tal Pero la fama Y todos los demás Usted se lo queda O sea No nos podemos ayudar Con lo de la despesa Pero sí podríamos Por ahí darle unos 300 pesos A la semana ¿Cuánto? 300 No, pues con eso no No le haría ni Ni para Eso le acasa bien, oiga Para comer toda la semana No, pues si que creen Que como pura sopa marucha ¿No qué? Pues frijoles a lo mejor Oiga Póngase a cocer Póngala a la exmujer No, hombre Oiga No, la verdad que Que sí, sí, sí Sí estaría chilo Pero no Así, así de esa manera No Mira Piénsalo bien Yo ya encontré tu número Y a YouTube Me dio todos tus datos Sé perfectamente Donde estás ahorita Yo ahorita no quiero Mi Ferrari deportivo Y ahorita si quieres Voy por ti Tengo todos tus datos Si tú no trabajas Para nosotros Te vamos a chingar cabrón Te vamos a chingar Y nos vamos a Con todo sobre ti Y te vas y te vas A la televisa Y te vas Y empiezas a subir Esto con un video Vamos y te chingamos A ver A ver Te vamos a chingar mi Ferrari Y te vamos a ir a chingar cabrón O sea, ya me está amenazando Primero me ofrece una propuesta Tómalo como tú quieras Tomás, ¿qué le digo? ¿Tienes que decir sí o sí cabrón? ¿No es qué? ¿No estamos contigo? No, pues Y si le digo que no ¿Qué o qué? Porque por la neta No puedes decir que no ¿Para qué contesta la llamada cabrón? ¿Para qué me habla? Pues para que la contesta ¿Por qué chingos? ¿Yo qué voy a saber Que me habla Para hacerme esa propuesta Que la verdad no A nadie le convendría Dejar a su familia Y para que le estén dando 300 pesos la semana No, 300 pesos Por eso Si tú te divorcias El salario es más alto El salario sería De 30 mil a la semana Pero tendrías que divorciarte Te conviene maestro Vas a tener otra mujer Nueva No, la neta La neta no me interesa Mejor búsquenle por otro lado No te estoy pidiendo Las cosas Por favor Te estoy diciendo Que me des la respuesta Que sí cabrón Si no quieres Te voy Te chingo Tengo todos Sus putos datos Queda donde chingamos Pibes Vamos a ir Te vamos a chingar cabrón Tú trabajas con nosotros Porque trabajas con nosotros Cabrón ¿Entendiste? Güey, qué pedo Con el vato güey No se mira ni verga Plebe De hecho Amigos Qué onda güey A la mierda Espérate Vamos a dar un poquito De contexto a la llamada Porque la gente No sabe ni qué choco El Alex es el que debes Ver de esta madre Pero no vayas De foto pura mamada Amigos Ahorita Alúzame aquí Amigos Eh, esta madre güey Espérate Eh, amigos Ahorita venimos Fuimos a grabar al centro Estábamos grabando Un video de hecho Y a Cris Me estuvieron marcando De otro número Entonces Eh, pues se nos hizo extraño Porque era una lada Como del DF Algo así Entonces Pues si nos cayó extraño Porque le están Le están marcando Conteste 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 Bueno Pues Pues ya no me está gustando Lo que me está diciendo Porque primero me habla bien Y luego me sale con sus cosas Pues Sí, pero pues si se está llevando a la gente A cuestión de amenazas Y que si no vienes Cuántas amenazas Cuántas amenazas Yo nomás te dije Que tú ya tienes exclusividad Con los otros Tú no puedes trabajar Con nadie más Más que con ti Así de sencillo Así de sencillo Y por Y por Y adiós las cuentas Que tengas Con YouTube Con Instagram Y con cualquier otra red social Nomás te está aquí Yo hago una llamada Pero Ya sabemos Donde vive Ya sabemos Donde vive ¿Quieres que te diga En la colonia? A ver ¿Se voló usted Donde vivo? Ahí vives O sea Pero Pero ¿Quieres que la hagamos? ¿Quieres que la hagamos? ¿Quieres que ahorita Manten la camioneta De TV Azteca La que trae satélite Y saquemos Todas las conversaciones ¿Qué haces? ¿Qué güey? ¿Sabe dónde vivo? ¿Qué pedo güey? Bueno Platicando otra vez El contexto A este güey Le hablaban ahorita Que es el Del programa Enamorándonos Y le están diciendo Que el primo Le están ofreciendo Que como que un contrato Y esto y aquello Y pues este güey Pues se quedó a capo Y ya me dijo Eh güey Pues le dije Pues hay que grabar Hay que grabar Le digo Para ver que le ofrecen Y nada Y ahorita le están diciendo Que según es de TV Azteca Y que le está pidiendo Una información Que es personal de él Pero Pero en base Como amenazas Pues le están diciendo Que si no Eh que ya saben Para ellos El otro 50% Va a ser para ti ¿Cómo ves? Ya hablamos con ellos Ya hablamos con tu suegra Ella dice que está bien Que ya la tienes tú también Cantada Tienes un borracho Pues es la hora De que cambien la vida Para ti Ay Es tu momento Es tu oportunidad Las oportunidades Que dan una vez En la vida Esta es la tuya Ay Es la media cuarentena No tiene dinero Ahorita ya vas a tener 30 mil pesos A la semana Lo único que tienes que hacer Es firmar un papel Que te divorcias Ya Es todo No, no, no tiene Gran ciencia Y a poco La gente se divorcia Todos los días Todos los días Hay divorcios Y a poco Mi suegra y mi mamá Dijeron que sí Estuvieron de acuerdo Y como que porcentaje Llevarían ahí Ellos Pues no sé Tú más o menos Cuánto les quieres dar Nosotros les planteamos El 30% Ellos nos pidieron El 50% Yo le dije Que estaba A negociar contigo Pero yo le dije Que el extraquido 10 mil pesos Si les podemos dar A ellos A la semana Ellos tienen 15 Divididos entre Las dos familias Yo le dije Les podemos dar 5 y 5 A cada familia Y vámonos con risa Oiga Pero Pero dígame Donde Donde contactó A mi mamá Porque mi mamá Hace 10 años Que falleció Pues hablamos Con una persona No sé si sea tu mamá Se llama Juana la señora No Ha de haber sido mi tía Yo creo Yo creo que fue Porque hay amigo Que tenía La tutoría De su persona Que cualquier problema O algo Lo pudiéramos ver con ella No No Este no me interesa Para nada Venga Alá Es puro choro ¿Quién será? No sé No sé Pero Porque Si sabes Si sabes Donde vivo Pues Si Si Pero 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 no Con No Con Con De las cosas Pues por lo que dijo De mi mamá Y todo eso La gente La gente Companeta Que Yo digo Que no sé Puede Puede ser como Para estafa O fraude No sé Para que me puede gustar Me puse nervioso Al principio Si me asusté Ya le iba a hablar A la chula Y que saliera de la casa No pues igual Ya no Yo también cuando Ya escuché Que de tu mamá Y todo eso Porque pues La mamá De Cristian Pues ya tiene El rato Que falleció Pues entonces No nos conoce Pues no No nos conoce En realidad La persona Pero igual Le atinó La colonia Por los videos A lo mejor Porque hemos dicho Pero No va a venir El caso Por eso hay personas Que muchas veces Tienen Se privan De muchas cosas Pues que no quieren Mostrar mucha Mucha información De ellos Y es por este tipo De cosas Pues porque muchas veces No falta quien Agarre tu número O sepa tu dirección Que quiere hacer una broma Si Me está marcando Me está marcando otra vez ¿Qué onda? Tienes que contestar Cristian No nos pueden estar colgando Me están haciendo perder Mi tiempo Yo ahorita ya De mi vida Alcalde ¿Quieres pensar Que va a entrar o no? No la neta No No puedo No puedo Vamos a hacer una esposa Yo no te quiero molestar Yo quiero ir a tu casa Y ahorita ya mandé Unas personas Que están allá afuera Si me han sentido a mi Todo se va a poner peor Ahorita Afuera de tu casa Hay una persona Que ya se te puse Diabilidad Y hasta para Darte una prueba Te puedo decir Que está pasando Ahorita en tu casa Entonces mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un trato Tú y yo ¿Tú quieres que ya no te moleste? ¿Quieres salir librado De todo esto? A ver A ver ¿Qué está pasando Ahí en la casa? Ahorita estaba riendo Tu esposa allá afuera Tú y yo Y les digo A los muchachos que entres Tu esposa estaba riendo Allá afuera Entonces tú me dices Si me quieres hacer Seguir perdiendo tiempo O si quieres Arlar esto Por las buenas Mira Vamos a hacer una cosa Yo no sé Lo más que estoy haciendo Tu llamada Si ya perdí tiempo Para decir Tiempo es dinero Deposítame Cinco mil pesos A una cuenta Que te voy a dar Y no te hacemos nada ¿Cuánto ¿Cuánto quieren que le deposite Para que me dejen? Cinco mil pesos Cinco mil pesos Cinco mil pesos Y si no los tengo Pues ya veo ahorita Cómo está la situación Yo no sé Cómo le va a ir a ver Venle a tu casa O algo Ey, Kenny Sí ¿Estás barriendo afuera De tu casa ahorita? No 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 Ah, bueno Ahorita te marco Aguanta, aguanta Ahorita te voy a marcar No, pues No, pues Hágale como quiera Seguro O, pues Déjenme ver si consigo Y ahorita le hago el depósito Bueno, pero Ahorita me hicimos Hago una solución Te voy a dar Cuarenta mil Para que me deposites De hecho te voy a mandar Por mensaje de texto A este número Mi número de cuenta Depósítame A la brevedad No quiero problema ¿Ok? Ya, todo llega Simón Cinco mil Cinco mil pesos Dijo va Cinco mil pesos Ya, hijo Vale, después Ahí le va Sale ¿Qué te dijo la tenea? No, pues Me dijo que si estaba Estaba barriendo Que estaba, perdón Que estaba ahí adentro, güey Que no había estado barriendo No, güey No, güey No, me dijo que no estaba barriendo Pero no Puro pedo, güey Fíjense Nunca nos había tocado La primera vez Y No sé si es una broma O no es una broma Pero si es una broma Pues que gacho El que la está haciendo Pero no, no creo que sea una broma Porque el rato me pedía Cinco mil pesos Y que me dejaba en paz Según Pues es que No sé Yo pienso que las redes sociales Se utiliza para muchas cosas Y pues la verdad Verga, güey No, esto no es una broma, güey ¿Qué? Me mandó el número de cuenta, güey Yo pensé que Sí, me mandó el número de cuenta, güey Banamés ¿Qué? Banamés Clase Diamante VIP Y puso el número de cuenta Si valoras tu vida Y la de tu familia Más vale que Deposites Este, pues ya, güey X o por Y Pero pues igual Está cabrón La neta Está cabrón Que Que Pues uno ni siquiera tiene dinero ¿Dónde chingado va a depostar? Cinco mil Y pues no podemos arreglar la pinches de mi troca La bregada Bueno Este Amigos pues Es un video improvisado Que tuvimos que grabar así A penita De hecho veníamos de De otro lado Andamos grabando Para allá Para el lado del centro Espero que les haya gustado este video Que loco a la bestia Que te ríes Tú mames Si ya se te hablan Ya pues ya nomás no digan nada Ando sudando, güey No sé si de los nervios O no sé de qué Pero pues Estoy sudando Amigos pues sin más que decirle Nos vemos en un próximo video Déjate de estar pensando En tu pendejada, güey ¿Por qué le está hablando A la chula Y que se encierre a la bella? No, me estoy dando bien cajado Nos vemos Nos vemos En un próximo video Puta madre